Ahora si, a partir de este momento comienza Cultura en Acción Un programa ideado y producido por Magi Producciones Y te podes comunicar al 1132993184 Y a pesar de que nuestra secretaria Dora no quiere funcionar bien No importa, el fantasma se esta peleando con ella y ella con el Hasta que algún día se hagan de acuerdo o se enamoren una de dos Para que venga a cantar un rato Y comunicate al 1132993184 Ahora en un ratito vamos a tener una nota Pero antes, antes que nada Vamos a presentar a nuestra asistente de producción A nuestra co-conductora del día de hoy Porque algo tiene que ver con la persona que vamos a entrevistar por teléfono A ver, vamos a ver que pasa No hay cámara hoy, pero por el momento A lo mejor la rompió, que se yo Hola Marisol, como te va? Hola Martín, como estas? Buen día Como andas? Como va? Me rompiste la cámara Yo te rompí la cámara? Yo la culpa a mi, yo pensaba mal el día Yo me iba a preguntar como le fue el fin de semana Y luchando con Dora Estoy luchando con Dora Pero que barba Esta Dora Mira, se colgó el programa de grabar Pero no importa, estamos grabando el audio Algo es algo, peor es nada El audio es lo mejor que hay Si Dicen que la voz mía es, no sé Espectacular, no sé Dicen, no sé Todas las voces, todas Siempre tengo una canción Usted siempre tiene una canción para todos Si, hay una canción para todos Si usted es cantante, claro Que no va a tener canciones Si, como De sobra Salen de la galera ¿Cómo le fue el domingo? Muy bien, muy bien Disfrutamos mucho con el grupo de Meta Teatro Lírico Ajá Este ¿Llenó? Con una renovación del elenco Porque volvió Jorge Blanco Ah, que bien De barítono Y hubo un cambio con el programa Ajá Y bueno, este Puede que haya un tenor este domingo o no Estamos viendo que nos confirme Ah, que bueno Que interesante Este El programa básicamente va a ser muy parecido El domingo pasado El que no pudo venir todavía A vernos Este Son todos números de zarzuela Y además un grupo de bailarinas de flamenco Claro ¿Eh? Y bueno Este La verdad que fue un Fue una noche inolvidable Como las anteriores funciones Y aprendemos todas las funciones Algo nuevo Porque siempre hay algo para mejorar ¿Mucho público? ¿Cómo? ¿Mucho público? Sí, había público No digo que explotado Ah, que bruto Mira cuánta gente Pero había Pero sí, sí, sí Sí, sí, sí Más o menos cuando yo fui Se siente persona Un cálido público Un cálido público Vinieron a saludar Ajá Como todas las funciones Que siempre nos vienen a saludar Se sacan fotos con nosotros Este Con alegría Además algunos se acercan Y te dicen No es que solo vinieron a ver el concierto La presentación Digo Este Sino que Les hace bien a ellos Vinieron turistas Ajá Salvo que a la mañana nos enteramos Que habían quitado Unos carteles Unas placas Una especie de placas No, no es lo mío Eso Cuando se fundó el teatro Cuando empezó Andy Stéfano A trabajar ahí Tomó la responsabilidad del teatro Y se las llevaron las placas No sabemos qué pasó Mirá Y la verdad es que El que está ahí trabajando en el teatro Y sabe lo que cuesta Y eso es cosa del gobierno Cada Todo, ¿no? Lo que es formar un grupo Y mantener un teatro Claro Este Duele, ¿no? Pero bueno No hay que quedarse con los sentimientos Igualmente eran Son esas dos placas ¿Sabes? Yo había pensado que le habían sacado todo Pero al final Fueron esas dos placas ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces el gobierno No sabe lo que es un teatro Usted le pregunta ¿Qué es un teatro? No opino No sé No opino O qué escultura No sé Y fue que el año pasado Pusieron 25 de mayo En vez de 1810 Pusieron de 1910 Y dice que el número se da vuelta Si el 8 se da vuelta Bueno Nadie es perfecto Si el 8 se da vuelta Es 8 Claro Pero si se da vuelta El 9 es 6 Claro Pero no se da vuelta O sea, pusieron 1910 Claro Y la revolución de mayo O alguien que se confundió de números Profesora de historia Vayan al gobierno Y enseñen una historia Por favor No, por favor ¿Sabe que no lo había visto eso? Sí Justo ¿Sabe dónde fue eso? Cuando unos días antes Se inaugurara El último El primer 25 de mayo Antes que se inaugurara Sí Hace una El año pasado Ajá Sí En la puerta de plaza Del parque Ah, en Teatro San Martín En el Teatro San Martín En el Teatro San Martín Bien Y salió por televisión y todo Y ellos dijeron No Lo que pasa ¿Por ese error y horror? Sí, sí Y dijeron No, lo que pasa Que se dio vuelta El número Pero si el número se da vuelta Es 1600 Claro Y era 1900 Bueno, dejémoslo pasar Sí, vamos Hemos pasado tantas cosas Como dejado pasar Una más ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Traigamos paz, por favor Traigamos paz Y sí Hoy amanecimos con mucha temperatura Pero está hermoso No me digas que no Buenos Aires está ardiendo Ah, sí Con 33 grados Sí, sí Hace 33 grados Dicen que va a llegar a 41 grados En cualquier momento No quiero que se venga la lluvia Ayer escuchaba las chicharras A la noche Mire, mire, mire Yo le voy a decir algo Yo le voy a decir algo Mientras que no suba el viernes Igual si yo Me da lo mismo Yo voy igual Pero mientras que no suba el viernes ¿Qué pasa el viernes? Algo muy especial Mire, vamos a Cuénteme, cuénteme Le cuento Quiero saber Chumiemos Bueno, vamos a hacer un adelanto Mientras nos hacemos Con un tema Vamos Vamos a mandar un tema de Papo Que se llama Juntos a la par Así suena Para vos Para vos Y para vos también Por la noche Más tardar Yendo juntos A la par Cartas de amor En el fondo Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como el juntos a la par Nada como el juntos a la par Mil caminos Mil caminos Desandar Pero no, 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 no perdí Deshéroes que hay en mí Nada como ir juntos a la par Hola Marisol ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo va? ¿Qué tal Martín? Te quería decir que Yo detesto el calor Mucho Y me frena Y no me gusta salir Pero cuando afloje un poquito Voy a ver Qué es lo que estás presentando Y quiero Quiero presenciar lo que estás haciendo Qué espectáculos presentás Y demás Quiero conocerte aparte Así que sí Entre mis proyectos de salida Para cuando afloje este horroroso calor Es ir a verte y conocerte Te mando un beso Porque presentás muchas cosas interesantes Así que me gustaría ir a verte Suerte y éxitos en todo lo que hagas Marisol Chao Adasto Radio TV Nada como ir juntos a la par ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Aguanta un segundito Haz aquí algo Algún mención Algo Haz una mención de algo Ahí voy, ahí voy Hola, ¿qué tal? ¿Puede ser que es el día de ella? Pero Martín tiene que ver Bueno Queríamos recordar que las clases de tango En la legislatura porteña Perú 160 Hoy es la última clase A las 12 del mediodía Recuerden Perú 160 Con el maestro Juan Manuel Alemani Y después de esa última clase En febrero Pasan a los viernes Viene con una adicional Una clase especial de técnica femenina Y adornos a cargo de Diana Ramírez Más la clase de siempre Y gratis Esto es Los martes de 12 a 13 Martes de 12 a 13 30 En Perú 160 Hoy es la última clase Muy bien Exactamente Ahí tenemos En línea Al profesor Mauricio Weinter Así que ¿Cómo te va Mauricio? ¿Cómo andás? Hola Martín ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por la invitación No, por favor Es un gusto tenerte Aquí en línea Para que promociones Hay un curso Que está Un taller Que vas a empezar hoy Hoy tenemos ayeres Decenas matrices Sí, a la tarde Y después tenemos la formación Que empieza en marzo Andamos con bastante actividad Por más que es enero Ajá Bueno, acá Marisol Te quería hacer algunas preguntas Hola, ¿qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien Un placer saludarte Marisol Muchas gracias Por sumarte En otro programa más Bueno, quería hacerte Unas preguntas Con respecto a los talleres Que vas a dar Y los seminarios De febrero y marzo Que nos cuentes un poco ¿Qué es lo que va a pasar En estos meses? Sí, bueno Tenemos En Habitamos Tenemos Bastante actividad Referida a las sesiones matrices Que es una técnica Con la que venimos trabajando Hace ya casi tres años Vamos a tener talleres En enero y en febrero Los de enero son Bueno, el primero es hoy Después tenemos también El viernes y el sábado Y a fin de febrero Tenemos otros tres talleres Y aparte tenemos los seminarios Que ya son más Espacios de formación Son para psicólogos Para terapeutas O para personas Que tienen una labor de ayuda Y que estos son Hay un seminario Que es el segundo fin de semana De febrero Sábado Y el domingo Mediodía Y contanos un poco De qué se trata Las escenas matrices Para los que no conocen Contanos un poco De qué se trata Esto de las escenas matrices Bueno, se parte de la idea De que cuando una persona Sufre en su vida adulta En general Este sufrimiento Está originado fundamentalmente En la relación que tuvo De niño Sobre todo con sus padres Lo que pasa Lo que pasa en la infancia Es que hay situaciones Hay escenas Hay momentos Del vínculo Del niño con los padres En donde El nene Para decirlo de alguna manera Queda herido Y esto Detiene de alguna forma El crecimiento De este nene En ese punto Esto después Se traslada a la vida adulta Si estas escenas No son sanadas Por el sujeto Se traslada A la vida adulta En situaciones Que se le repiten En vínculos Que no son saludables Para él Pero de los cuales No puede salir En deseos Que no alcanza A concretar Sensaciones Que todos los adultos Tenemos De una manera u otra Y que siempre Casi siempre Yo diría siempre Tienen su origen En esas escenas Del pasado Que el sujeto No alcanza A sanar Y muchas veces No alcanza Ni siquiera a ver Entonces Cuando trabajamos Con escenas matrices Vamos hacia esas escenas Para que el sujeto Pueda hacer algún Movimiento sanador Y a medida Que esto va pasando Lo que empieza a suceder Es que en el presente En su vida cotidiana Dejan de aparecer Estas escenas Que lo angustian Y que les provocan Sufrimiento Y sobre todo Los músicos ¿No? Sí Y los músicos Y los no músicos Eso es bien A nivel humano Digamos Después los músicos Tenemos además Digo tenemos Porque como vos sabés Yo soy psicólogo Y músico Las dos cosas Los músicos Tenemos además Un espacio En donde repetimos Todas estas escenas Que es el escenario Ahí se nos juegan Un montón de escenas Que muchas veces No tienen nada que ver Con la música Y sin embargo Las repetimos En el momento de tocar Claro Por eso quería hacer hincapié Porque también Das los cursos Para Especialmente Para los músicos ¿No? Junto con Los otros maestros De los otros países ¿Cómo? Disculpame Pero no te escucho muy bien Marisol Quería hacer hincapié En los cursos De psicología Para los músicos Porque están organizando En otros países Que nos cuentes Un poco de eso Claro Aparte de mi Tarea como psicólogo Tengo bastante Actividad como músico Y ahí también Digamos Hacemos Acá hacemos En febrero Tenemos un seminario También De interpretación emocional Que es 14, 15, 16, 17 De febrero Y aparte Yo doy Muchos talleres Y cursos Y masterclass Para músicos Como bien decís En otros países En marzo Vuelvo a España Otra vez En julio Voy a México Y en noviembre Vuelvo a España Y probablemente También vaya a Colombia En algún momento del año Porque el miedo escénico Y el disfracer escénico Es universal La verdad que es universal Digamos A veces uno piensa Que le pasa solo a uno Pero va a otros países Y pasa exactamente Lo mismo Que me pasa a mí En mi casa O cuando voy a Cuando voy al escenario De donde tengo que tocar Qué bueno Felicitaciones No sabía lo de que Que ya estaban yendo A Colombia También Sabía de España Argentina México Pero no sabía De Colombia Sí A Colombia fui varias veces Y esta vez Aparentemente Porque todavía hay que confirmarlo Pero parecería que sí Voy a estar en Cartagena En una semana Que organiza el conservatorio De allí De todas las actividades Relacionadas Con el bienestar escénico Vamos a decirlo así Sí Y me han invitado Así que espero que se termine De confirmar Y voy a estar allá Muy contento como siempre Bueno Felicitaciones Gracias Y bueno Y yo quería Preguntarte Con respecto A los músicos ¿No? Cuando recién empiezan Este Que justamente De ver Estos cursos Si vos los recomendás Para cuando recién empiezan O cuando los necesitan Mirá En realidad Está muy buena la pregunta Porque El bienestar escénico Como vos sabés Empieza en la familia Pero se va generando Y acrecentando mucho En los lugares De educación musical Lamentablemente Eso es así No solamente en Argentina Por eso yo no recomendaría Tanto quizás Los cursos Para cuando el músico empieza A menos que ya Experimente temor Digamos Lo recomiendo Para cualquier nivel En donde el músico Experimente temor Que es al inicio Lo puede hacer al inicio Pero en realidad Lo que estamos haciendo En sintonía Que es la entidad Que yo dirijo Musical Lo que estamos haciendo En sintonía Es Estamos empezando Yo lo empezamos a hacer El año pasado Pero este año Lo estamos empezando Con todas las letras Vamos a decir Lo que son clases De instrumentos individuales Desde la perspectiva Con la que trabajamos nosotros O sea Los docentes de sintonía Tienen A diferencia De lo que muchas veces Pasa En otros lugares Tienen toda una formación Psicológica Sin ser psicólogos Tienen toda una formación Psicológica De cómo funciona El psiquismo De un músico Tienen toda una formación Emocional Para trabajar con músicos Que tienen dificultades En el momento de tocar Y sobre todo Tienen toda una formación Emocional En el contacto Con la obra Que esto es algo Que uno ve mucho En los músicos Que tienen miedo Que es que no se contactan Con la obra No se contactan Porque no saben cómo Entonces A partir Sobre todo De este año Estamos Estamos Promoviendo Y proponiendo A los músicos Que deseen Trabajar Desde otra perspectiva El trabajo Con su instrumento Que se acerquen A sintonía Nosotros tenemos Docentes especializados Y además El músico Que viene a estudiar Con nosotros Y una serie De materias Filosóficas Psicológicas Y de exposición escénica Que nos van a ayudar Mucho en el momento De tocar Excelente Entonces Y bueno ¿Cómo ves A los jóvenes Actualmente Mauricio? ¿En qué sentido? Y más que nada Pregunto En el sistema educativo Público Y privado ¿Cómo ves La educación ¿Cómo ves La educación En música? En realidad El ámbito Que yo conozco Es el ámbito De enseñanza musical Desde el inicio Pero Enseñanza musical Específica O sea Destinado a Que la persona Tenga un título Como profesor de música O como instrumentista Sí Y digamos De lo que yo conozco Insisto No solo acá Sino también En otros países Lo que uno percibe Es que Sobre todo Por el relato De los alumnos Porque yo hace años Que decidí dejar De dar clases En conservatorios Digamos Sobre todo Por el relato De los alumnos Lo que uno percibe Es que Permanentemente Se le propone Al alumno Aunque Aunque no se le dice así Se le propone Al alumno Yo diría Básicamente Dos cosas Que se desconecte De su emoción Principal Y que toque Pensando en que Le guste al otro Y no a sí mismo Lo cual Digamos Provoca Una confusión Profunda En el alumno Y posteriormente En el músico Con respecto A cuál es su tarea En el momento de tocar No nos olvidemos Que un músico Empieza a tocar Porque algo Lo conmueve Algo Lo apasiona Y en ese primer contacto O en esos primeros contactos El músico en general Es como un nene que juega Que juega El juego que más le gusta Entonces Lo que uno ve Es que en general En los conservatorios Se le va proponiendo Ya desde la clase de instrumento A tocar Para que a otro le guste El primer otro Es el maestro Y después Van con la mesa de examen En las audiciones Etcétera Se le va proponiendo Que se olvide de sí mismo Y toque para otro Eso En general Lo que uno ve Es que en Cinco o seis años Hace que el músico Se sienta frustrado Se sienta temeroso En todos los momentos De exposición Ninguno son gratificantes O sea Empezó a hacer Para una cosa Y después de cinco años Se está tocando Para otra cosa Independientemente De cómo toque técnicamente Claro Claro Y tengo una pregunta ¿Cómo Uno sabe Si es Música Profesional O es Música O Sí Música Digamos Vocacional O sea Que lo hace Por fobie O es una vocación En realidad Digamos Toda persona Que ame la música Tiene la potencia Para ser músico Después Claro Deberá desarrollar Esa potencia Para lo cual Necesitan un montón De otros atributos Mucha constancia Mucha perseverancia La capacidad De reconocer errores Y cambiar Un montón De atributos Pero en realidad No existe O por lo menos Yo creo que no existe O nunca me encontré A nadie Que deseando Realmente La expresión musical No tenga Los medios Como para llevarla a cabo A todos Nos cuesta más algo Y otra cosa Nos cuesta menos A algunos Le cuesta más afinar Y a otros Le cuesta más el ritmo Y a otros Le cuesta más Estarse estudiar A todos Cuesta más algo Y otras cosas no Pero En mi criterio No existe persona Que queriendo ser músico No pueda Hacer de ellos Su vida Y su profesión Claro Yo por ejemplo Conozco amigos Que se dedican A enseñar guitarra Por ejemplo Pero no tocan La guitarra Delante del público Y sí Bueno Entonces enseñarán También eso O sea Uno cuando es docente Enseña lo que tiene Lo que tiene Y lo que no tiene Entonces yo puedo enseñar Lo que tengo para mí Y lo que no tengo para mí No lo puedo enseñar Claro Y muchas veces Se dice que El oficio del músico Lo aprende Sobre el escenario ¿No? Es la práctica Y la perseverancia ¿No? No te escuché Marisol ¿Cómo? Muchas veces Se dice que Muchas veces Se dice que El oficio del músico Lo aprenden Sobre el escenario Que ahí van trabajando Las emociones Y a medida que van Consiguiendo confianza En la escena A medida que van Cantando O con el grupo En el que están A medida que van Teniendo seguridad Entonces La autoestima Está mejor Y ahí van avanzando En su carrera Como músicos A veces es eso A veces exactamente así A veces exactamente Lo contrario Conozco muchos músicos A los cuales Les propusieron Presentarse cada vez más Para como manera De mejorar Su temor escénico Su displacer Y como la experiencia Que acaba de ser Terminó abandonando El problema El problema del medio escénico Es que Digamos A veces Tenemos Muchos docentes Que con buena intención Proponen consejos O proponen De determinadas actividades Para el músico Que tiene miedo E insisto Con muy buena intención El docente El docente realmente No sabe De que es La sermidad escénico La sermidad escénico Es como si yo me pongo A hablar de armonía Y nunca estudio armonía Es una materia Dentro De la música Y En general Si uno no sabe Y tiene buena intención Muchas veces también Puede provocar daño Sí, sí Sí, igualmente Lo que te decía Más que nada Se ven los resultados En las personas Que trabajan su ser ¿No? Por ahí con algún tratamiento O yendo a estos talleres O ambos a la misma vez Sí, claro Cuando uno Cuando uno puede ayudar A la persona Desde muchos lugares Y ayudarlo A que entienda Lo que le pasa Por qué le pasa Y qué mecanismo Puede mover Como para que le pase menos Ahí sí Nosotros instalamos También por supuesto La presentación La presentación Cada dos meses Cada tres meses Cada seis meses Depende del caso Y esa presentación La usamos Para seguir aprendiendo Sobre la problemática Y trabajando Claro, en estos casos Por supuesto que sí Y Bueno Y Quería una opinión tuya Con respecto Este ¿Cómo ¿Cómo ves A los músicos En general En las presentaciones Actualmente? ¿A cuáles músicos? Porque hay como un montón Más que nada En el ámbito De la música clásica Ya sea en el círculo Del Teatro Colón O Los que son Están en compañías Independientes ¿Cómo los ves? Sí Es muy difícil Dar una idea General Lo que yo veo De los músicos Que asisten A los cursos Que yo doy Sí O algunas cosas Que pasan En la música clásica Por ejemplo 20 personas Esperando Para rendir Un concurso Y las 20 personas Sufriendo Y las 20 personas Aceptando Que es lo que Que se sufra Y uno se pregunta Estas 20 personas Han estudiado Un montón de años Para tocar ¿No? Porque desean tocar Ahora van a tocar Y cuando van a tocar Sufren las 20 Y a las 20 Les parece natural Esto Claro Yo creo que El ambiente de música clásica Está como Tenemos a veces Valores O estamos acostumbrados A un nivel De angustia Que no sé Por qué estamos acostumbrados Claro En vez de disfrutar Al hacer música Es una maravilla Entonces ¿Por qué Cuando agarro mi instrumento Y voy a tocar Estoy sufriendo? Claro Y eso no tiene que suceder Tendríamos que Disfrutar siempre Lo que hacemos Claro ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa A los músicos Que Cuando agarramos El instrumento Justamente Hacer música Es como ir a hacer el amor Con la persona que amo Lo que sí me pasa a mí Y cuando voy a hacer el amor Con la persona que amo Lo sufro antes Durante y después Claro Y a veces pasa Que el alumno Por ahí se acuerda De los vínculos Que tiene con los maestros ¿No? Mucho, sí Mucho Mucho porque los vínculos Con los maestros Influyen muchísimo En la experiencia escénica Del alumno Cuando está en formación Y si no lo revisa También influye muchísimo En la experiencia escénica Del sujeto Aunque ya no está en formación Sí Claro Y también puede suceder Que el músico Esté en un proceso Que esté sin maestro Que está en un proceso De búsqueda personal Y bueno También ahí se ve Puede tener Otros resultados Puede ser mejores O de acuerdo Como vaya trabajando ¿No? El músico Sí, sí Por supuesto Dentro del proceso Hay momentos Cuando uno tiene maestro Un maestro Después cambia de maestro Después hay momentos Sin maestro Después hay momentos Cuando uno tiene Tres o cuatro maestros De referencia Y los puede consultar También eso tiene que ver Con la edad de la persona Tiene que ver con el momento En el proceso En el que está Que eso también es algo Que muchas veces No se tiene en cuenta No es lo mismo Un músico de 12 años Que está empezando a estudiar A un músico de 25 Que se lleva 10 años Estudiando Es deseable Que el músico de 25 No tenga un maestro Al que vaya Todas las semanas Sino que pueda aprender De varios maestros O a un músico de 35 Que ya hace 20 años Que está estudiando O que toca Es deseable Que ese músico No tenga un maestro Sino que sea él maestro Él sea maestro De sus alumnos O sea Muchas veces En nuestro ambiente Se nos propone Que seamos alumnos eternos Y entonces hay algo Que no sucede En el proceso de crecimiento Es como querer Ser hijo eterno No puedo ser adulto Si soy hijo eterno Claro Claro Es como la medicina Siempre Siempre se aprende algo nuevo La medicina Igual que en la música Sí, sí Por supuesto Y siempre también Se puede enseñar algo nuevo Sí Y decime una cosa Entre todos los países Que has recorrido ¿Dónde viste El más El miedo Escénico En ¿En qué país Se ve más? ¿O es todo igual? No, yo diría que Si lo ponemos en cantidad Yo diría que es igual Lo que sí es un poco diferente Son las Como las maneras De vivir El miedo Escénico Por ejemplo Nosotros En Argentina Somos Somos quizás Un poco más rebeldes A los maestros O sea Nos revelamos un poquito más Nos conectamos más Intuitivamente Con las emociones Pero Pero nos cuesta Si bien nos revelamos Nos cuesta independizarnos De los maestros En Europa quizás Son mucho más Subidientes De los maestros Pasa también lo mismo Por los padres En Europa son mucho más Subidientes Se habla sobre todo De España Que es lo que más conozco Mucho más obedientes De los maestros Como que la palabra De maestro Es palabra santa Y se preguntan Muchísimo menos Por lo emocional Nosotros nos preguntamos Un poco más Pero son diferencias Menores Diría yo El miedo escénico Atraviesa Las sociedades musicales Que yo conozco Por lo menos Las atraviesa Todas Y le hago una pregunta Con respecto A un alumno Supóngase Que pasó por No sé Cierta cantidad De maestros Y ahora Quedó como Con un cierto dolor Y no está Con ningún maestro ¿No? ¿Qué se aconseja Si ya estuvo En un conservatorio Y va a pensar No Estuve en el conservatorio Y me fue mal En el examen Los profesores Van a decir Que me voy con otro profesor Me van a mirar mal ¿Qué es lo que pensás Con respecto a eso? Repetime el caso Como es Marisol Y si me puede Levantar un poquito El retorno Porque se me pierde a veces Con respecto a Por ejemplo Un alumno O una alumna Que ya tuvo Tres o cinco maestros Y puede ser Que haya pasado Conservatorio O no En el mismo conservatorio Haya dejado de cursar Con alguna maestra Porque están O maestro Que están En una situación De que tiene que cambiar De técnica O complementar Con algún otro curso ¿No? Este Más que nada La pregunta es ¿Qué consejo sería? ¿No? Porque muchos Hay muchos Que alumnos Que terminan Igual el conservatorio Y por ahí Hacen los cursos Complementarios Estos que vos Recomendás O directamente Se van A la escuela Sintonía ¿No? Este ¿Cómo hace? Porque el alumno Puede llegar a pensar Que en la escuela No tiene un buen nombre ¿No? Si se vuelve a cambiar De maestra O por ahí Elige otra carrera Y sigue Empieza con todo El entusiasmo Pero piensa Que lo van a catalogar Porque ya Estuvo Cierta cantidad De maestros Es complejo ¿Qué edad Tendría Este alumno? Y no Te pregunto 25 35 Más o menos Es complejo No la cuestión Porque digamos Está como Desde la base Hay que mirar Primero yo creo Que un alumno Que hace un conservatorio Y que ya pasó La mitad De la carrera Y que está En Yo diría En el tercer cuarto De conservatorio Lo tiene que terminar Lo tiene que terminar Quiere decir Es importante para terminarlo No es lo mismo No terminarlo Me parece que ahí Hay una diferencia O sea En el conservatorio Yo creo que Cuando uno ya hizo la mitad O un poco más Ya tiene que terminarlo Porque si no Hay una fuerza Que uno no adquiere Claro Ahora Si el alumno Cambió de maestros En el conservatorio Por algo será No se habrá sentido Cómodo O algo le habrá pasado Con los maestros ¿Cómo reacciona Con estos maestros? ¿Huye? ¿Se sienta con el maestro Y le dice Por qué no está cómodo? O sea Expone lo que le pasa Si no Si no tiene respuestas En el maestro Va a los superiores Y habla con los superiores Para explicar Lo que le pasa O sea El alumno Muchas veces cree Que en el conservatorio Él tiene que aceptar Oírse Y esto no es así En los conservatorios Uno puede hacer un montón De cosas Cuando no está conforme Finalmente Los conservatorios Digamos Están armados Para que el alumno aprenda O sea El alumno tiene que O ejercer el derecho Que tiene A decir que No le están ayudando Y a pedir mejor ayuda Entonces Ese es un vínculo Que el alumno Tiene que asumir Desde su adultez Es como si yo Voy a comprar pan Me da un pan Que está viejo Y yo no digo nada Yo no digo nada Entonces es un vínculo No es la panadería Claro Y aún Este Aún explicando La situación Al profesor Que le está sucediendo Y con algún directivo O algún Algún Este Jerárquico ¿No? Aún explicando Esa situación Este Igual Puede suceder Que el alumno Se sienta catalogado Igual ¿No? Si el alumno Se siente catalogado Probable Y aunque esté catalogado Vamos a decir Aunque el alumno Esté catalogado Verdaderamente El alumno Tiene que revisar Porque tiene Esa situación interna Y esa situación No le viene Del conservatorio Le viene De la relación Con sus padres Un alumno adulto Que se siente catalogado Esa catalogación Esa catalogación No le viene Del conservatorio Por eso Es muy complejo Digamos No es No es lineal La cosa O sea El alumno Si quiere ser adulto Y pararse En un lugar adulto Debe tener La posibilidad De revisarse Permanentemente Y obviamente Hay una parte De la revisión Que tiene que ver Con la relación Con los padres Y no con la relación Con el conservatorio Con la música Perfecto Bueno Gracias Mauricio Y entonces Repetinos Las páginas Por las cuales Se pueden comunicar Para estos talleres Y seminarios Claro Me pueden buscar En el Facebook Así Mauricio Weintraub Weintraub Escribe W-E-I-L-N-O-T-T-T-O-R-A-V-Larga Me encuentran en el Facebook Y ahí mismo En mi página De Facebook Pueden entrar A Sintonía Y a Habitarnos Sintonía Es la página musical Habitarnos Tiene que ver Con la actividad Como psicólogo ¿Querés dejar Algún teléfono? Como no Mi propio celular Me pueden mandar Whatsapp O mensajes 156 Con código de Buenos Aires No 116 552 1459 Bueno Muchas gracias Mauricio Muchas gracias Un placer Marisol Y Martín Muchas gracias Por la invitación Un placer también Muchas gracias Y bueno Y estamos en contacto En cualquier momento Por supuesto Encantado Gracias Gracias a vos Gracias Muy interesante Lo que dijo El profesor Interesantísimo Y bueno Vamos a ir Con un temita musical Mientras también Después ya Vamos a hacer La sección Música Silencio Pero con música arriba ¿Vio? Y yo siempre me pregunto ¿Vio? Porque Vamos a ver A Bastito Me dijeron recién Cuando estabas en la nota Está subiendo Por el ascensor O sea Tenga cuidado Guarda los celulares Porque es medio Medio rápido Muchachos Chicos Este Quiere jugar Con los celulares Así que bueno Hay que controlarlo Sí hay que controlarlo Mientras le esperamos A Bastito Yo me pregunto Y Jaf también Se pregunta lo mismo ¿Qué es el amor? A ver Señor operador 11 3299 3184 Para vos Ay Gracias por el mensaje Que justo salió la nota Gracias por el mensaje De Antonia De Pilar Nuestra productora general Wow Cada vez se me va más arriba Escucha Escucha la letra Escucha la canción Yo me siento para mí Para pensar en lo que siento Será mejor que entienda bien Que juzgue bien Mi pensamiento Una montaña Ante mí El mundo está Sobre mis hombros Y aún así Brilla tu amor Me da calor Cuando estoy solo En mi ser Hubo tristeza Y dolor No podré Enfrentarnos Otra vez He caminado Tan lejos Hasta aquí Y hoy Quiero cambiar Quiero saber Que es el amor Quiero saber Que es el amor Yo sé lo que es ¿Vos sabés? Que es el amor Quiero saberlo El amor es todo El amor es la vida Quiero un momento Para mirar Que vos querés Que amás Y llevas en tu corazón No podré ocultarme más Pues el amor Me ha encontrado En mi ser Hubo tristeza Y dolor No podré Enfrentarlos Otra vez He caminado Tan lejos Hasta aquí Y hoy Quiero Cambiar Quiero saber Que es el amor Quiero aprenderlo Quiero aprenderlo Quiero sentir Que es el amor Quiero saberlo Quiero saber Que es el amor Quiero aprenderlo Quiero aprenderlo Quiero sentir Que es el amor Quiero saberlo Quiero saberlo Quiero saberlo Jaf En Cultura en Acción En Abasto Radio TV Y así seguimos Y mire quién está acá Hola ¿Cómo te va? Ay me habla así Qué amor Lleva hace mucho Que no viene Abastito Pero no sé Por qué viene Abastito Quiero saludar a una Hola Hola ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien y vos? Muy contento De verlo Ay gracias Y quiero saludar A una persona Muy especial De allá La productora Que la escucho siempre Y tiene buena onda Y todo Y es bonita Y preciosa Y qué sé yo todo Y sabés que Hoy es el último día La colonia Sí Hoy es el último día Nos despedimos Ahora a la una Y media A dos Entramos Yo voy a cada vuelta Ahorita la colonia A cada vuelta Y a veces ahora Me tengo que meter En la colonia De la farmacia Porque es la única colonia Que va a haber Porque se termina Se acaba la colonia Y hay que comprar otra Cuando se acaba la colonia Hay que comprar otra Sí ¿Cómo anda? Yo entené Todo bien Acabamos de hacer Una nota a un maestro Sí Lo que estaba escuchando Cuando venía subiendo El ascensor ¿Escuchaste? Sí Porque acá el ascensor Tiene radio Y ahora Sí Pasa la radio Sí Yo pedazo con el encargado Y decir Escucha Me voy a poner esa música Que tenés ahí Para usar la radio Abasto Que es la mejor que hay Sí Bueno No nos agrandemos Sebastito Por favor No, no, no Es así Sí, es así Radio Abasto Es la única Es la primera Es todo Y la llevo Tengo la camiseta De radio Abasto Mira usted Qué bien ¿Usted tiene la camiseta De radio Abasto? No ¿Sabes qué? No todavía ¿No? Mira usted Pero usted me había dicho Que me vista de novia De Gardel La novia de Gardel La novia de Gardel ¿Usted? A mí me dijo usted Yo había dicho Hacer algo parecido Con estos colores Algún traje Y usted me dijo No, usted se tiene que vestir De la novia de Gardel Claro, porque Qué sé yo Digo, no sé O puede vestirse también De española Ah, también También De gallega Oye, hombre Pero digo Por los colores Que tenemos Claro Los estudios Sí, sí, sí Los estudios Sí, pero Por ejemplo Hay gallega Que se visten De rojo De azul De negro La mayoría Se visten rojo Bueno, si no También pueden ser gitanas ¿No? Pero gitanas Hay una sola No hay otra Bien Vamos a A ver Qué Qué es lo que Ah, tiene un tema Para dedicar Ah, estuve hablando Cuando nosotros Estábamos escuchando El tema ese de Jaff Sí Le acercó El bastito Al fantasma Para acercarse Y decirle Qué tema tiene Que dedicarle Y no sé A quién Me va a dedicar Ay, mirá vos Sí, porque me parece Que el bastito Está un poquito romántico Está romántico Sí, está Es 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 Las energías Del amor Porque parece que Anduvo ocupido Por la casa anoche Se le cortó la luz Anoche Ahí A bastito En muchos lugares Se le cortó A ver, dígame ¿Se le cortó la luz a bastito? Sí, se me cortó la luz Iba Parecía un árbol de navidad Iba y venía Iba y venía Es como ese gallivo Que le dice Que se quedó el auto Viste en la ruta Y ese auto Entonces agarra Y le dice Fíjate Ya, yo voy a poner Las luces De giro Las balizas Y vos fíjate Si andan El otro gallego Dice Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Va Hay que controlarlo Este Es terrible Es un personaje Sí, no Es terrible Es terrible Bueno, va que contó Ese chiste Porque sienta Cada chiste Mamá ¿Querés que le cuente Un chiste verde? No ¿Cómo va a contar Un chiste verde? Sí Sí Qué pesado Con tu chiste verde Ah bueno, cuente Cuente Bueno, un loro Arriba de una mesa de billar Comiendo la chula Más verde que eso No hay Ja, ja Y si tienes razón No me reí No, yo tampoco Qué peligro Por Dios Porque se supone Que en un chiste Uno se tiene que reír Un chiste Un chiste bueno, mire Un perro llamado chiste Gruza la calle Lo agarró un auto Y se acabó el chiste Se murió El perrito Llegó el chiste Pobrecito Dedique el tema Mejor que usted Es bueno para dedicar temas Pasemos a la música Bueno Adiós una vez Le voy a contar un cuento Hay una vez Un disco Que alirá No, no, no Había una vez Una Dos personas Porque si no hay dos personas No se le pueden enamorar ¿Te habías vos? Porque una persona Sí, se puede enamorar De uno mismo Yo estoy enamorada De mí mismo Porque yo no tengo novio Porque soy chiquito Mi mamá me dijo Vos tenés que tomar Mucha sopa Mucha Te hace calor mamá Para tomar tanta sopa Ahora Me voy a morir De calor mamá Dame sopa fría Pero Yo Había dos personas Que se querían Y a lo mejor Tenían ese niño Viste El niño interior Dormido Y ahora Esos niños Llegaron a ser Adolescentes Adolescentes ¿No? Entonces Yo sé por qué Yo Mi abuelo Es muy Muy sabioso No Muy sabiendo Se dice Claro Muy sabiendo No, tampoco se dice sabiendo ¿Cómo se dice? ¿Usted sabe cómo se dice? Pero qué peleador Pero qué peleador que está Abastito No, porque Yo digo sabioso Sabiendo Inteligente Sabiduría El patriarca El patriarca La familia Es el abuelo Él sabe todo Por la experiencia Que tiene ¿Vio? Porque tiene más experiencias Que papá Y tiene más experiencias Que... Y el tartarabuelo Si viviera Sería más inteligente todavía Porque tiene más experiencias Y el tartarabuelo También Sería más inteligente Porque cuanto más viejo Más inteligente No es viejo Porque viejos son los traspos Y sirven todavía En realidad son Personas de la tercera edad La sabiduría De los años Claro ¿No? Y esos años te hacen Te tienen Que hacen más sabios Más sabios Con más experiencia Más duro Una caparazón dura Te hacen Bueno Yo soy chiquita No tengo esa experiencia Del abuelo Y el abuelo me dijo Cuando dos personas Se enamoran Parecen como que fueran ángeles Hay gente que no sabe Lo que es un ángel Tampoco sabe Lo que es El niño interior Entonces yo dedico Esta canción A esas dos personas Que le hace Más o menos Por medio de una foto El sábado Sábado pasado Es como que Un shock Un shock Como Susana Jimena Que hacía Shock Y bueno Una cosa así hubo Y entonces Este Yo Esto es un poquito De un mordio Pero esto es serio Es muy serio Y esto Este El tema Dice así De esta manera Es un tema Cantado en inglés Pero El mismo autor Canta en castellano Y se llama Así de esta manera A ver si lo conoce A ver Ángel Así es la ley Hay un ángel Radio Williams He hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Y te falle Y te fallé Te hice daño Tantos años Yo Hacé por todo Sin pesar Te amé Sin casi Amar Y al final Quien me salvó El ángel Que quiero Yo De nuevo Tú Te cuelas En mis huesos Dejándome Tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome Tus alas Me sacas De las malas Rachas De dolor Porque Tú Eres El ángel Que quiero Yo Sí Así es Cuando Estoy fatal Ya no sé Qué hacer Ni a dónde Ir Me Fíjate en ti Y te siento Cerca Pensando En mí El cuerpo Se me va Hacia Donde Tú Estás Mi vida Cambió Y el ángel Que quiero Yo De nuevo Tú Te cuelas En mis huesos Dejándome Dulce Y compañía Y compañía Mundo al corazón Y otra vez Tú Abriéndome Tus alas Me sacas De las malas Rachas De dolor Porque Tú Eres El ángel Que quiero El ángel Hecho mujer Y a pesar de que los ángeles no tienen sexo Porque son rayos de luz Yo ya implementé una oración a mi ángel de la guarda Ángel de la guarda Dulce compañía No me desampares Antonia Ni de noche Ni de día De nuevo Tú Te cuelas En mis huesos Dejándome Tu beso Hundo al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas rayas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo ¿Usted tiene un ángel? En realidad, no es que tenga un ángel Sí, pienso que existen los ángeles De hecho, tengo un llamador de ángeles Como le conté que hice el reiki Está iniciada en el reiki Perdón que lo interrumpí Y me cedo el reiki Es muy bonito porque uno se relaja Así como el yoga, pero esto es mejor todavía Porque es por imposición de manos Y con una música relajante Y me ha pasado en el medio de la sesión Que me quedo dormida Pero generalmente lo ideal es quedarse hasta el final Pero me relaje tanto Que me queda en la mitad de la sesión Ya dormir Es muy bueno para antes de ir a dormir Yo tengo un llamador de ángeles también Que es mi celular Yo le hablo del llamador de ángeles de verdad Ese que tiene sonido Este es un ángel de verdad Hermoso ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Lo coloqué en la puerta No, no, yo lo tengo en la mano El celular Aprete un botoncito Y llamo a mi ángel ¡Ah! ¿Qué entiende? Pero ese es otro llamador de ángeles Yo le estoy hablando del llamador Que se pone en la puerta Bueno, estoy hablando de ángel 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 hecho carne Ángel hecho mujer Ah ¿Comprende? ¿Usted no tiene un ángel hecho hombre? No No Por ahora no Ni de hombre ni de mujer Yo para mi ángel Cuando hablo de ángel No pienso en si es género masculino o femenino Es un ángel No, el ángel no tiene Los ángeles no están No tienen sexo Pero cuando bajan a la tierra Y cuando una palabra Usted siente Está con alguien Y siente una palabra Que es como es que es Con una palabra ya Está digamos como viajando Con dos palabras Es como que le está abrazando Y A ella quiere decir que hay un ángel Hay un ángel Entonces eso Es algo que no se siente con cualquier persona Sino con un ángel O con la mujer que ama O con el hombre que ama Claro ¿Cierto? Sí, sí, sí Esto es cultura también Estamos hablando de amor Los amigos puede ser Los amigos Vínculo con docentes Los primos Exactamente Lo que sea Lo que sea Digamos Creo que muchos familiares se distancian a veces Que no se hablan como siempre Porque han cambiado Y a veces la persona cambió Maduro Y como que no se mantuvo la relación No quieren volver A tener la misma relación O por ahí sí se hablan Pero Bueno, cada uno está en sus cosas ¿No? Me están diciendo Me están diciendo Que linda oración ¿No? La que dije recién ¿No? Que lo vuelvo a repetir ¿Ah, sí? Sí, sí Cada uno puede poner el nombre del ángel Como se llame ¿No? Entonces El mío por ejemplo es así Ángel de la guarda Dulce compañía No desampares Antonia Ni de noche Ni de día Claro Porque mi ángel se llama Antonia Claro Se puede llamar Juana Se puede llamar Usted se puede llamar Raúl Hugo Alberto Cada uno le pone el nombre Que uno quiere Es algo Digamos que yo implementé Y casi todas las iglesias Ya lo tomaron Sí, sí Me había dicho ya Sí, sí, sí Así que bueno Felicitación Gracias, gracias Vio como caballero honorado de la paz A mí Las iglesias me hacen un poquito de caso Hablando de Vamos a sorgar la acción de paz Al padre Hugo Weiss Aprovechemos Sí, a saludarlos A Alejandro Sí Alejandro Un saludo Un cariño A doctor Alejandra de Sandro ¿Qué más? A Eugenia Y hay muchos A todos A todos los integrantes A la acción de paz Mirti von Sademann La señora Illa Ajá La señora Faisa El padre Estefanos Padre Miguel Hay tantos Padre Miguel también Son muchos Es medio complicado Recordarse de todos Sí, son bastantes Así que un saludo A todo el grupo de acción de paz Calculo que para febrero Marzo van a estar de vuelta Aquí en la radio Sí Este, el padre Weiss También está medio Oramos y recemos Por la salud del padre Weiss Hugo Weiss Saludos al padre Daniel También El reverendo Daniel Alegría Que está con esos problemitas del padre Del año pasado Que bueno Este A veces se levanta A veces se cae Bueno, tiene 94 años Y ya Pobrecito Este Está pasando por un mal momento Pero Tiene también sus momentos de alegría ¿No? Así que bueno Vamos a orar por todos ellos Porque orar también es cultura Sí Dios Nos da nuestra cultura Las religiones son cultura Así que bueno Pero Vamos a Vio que yo Abastito Que se fue No sé a dónde fue ahora Espero que no haga Pero No, no, mire No se puede controlar Ves que no No, no No hay que hablar más de la gente ¿Se da cuenta que no? Porque mire lo que está haciendo Está haciendo mate Está preparando mate para nosotros Uy, qué bueno Qué bueno Qué grande Abastito Qué grande Abastito Un aplauso para Abastito ¿Quién trae factura? No ¿Abastito? No, no Parece que no Trajo el mate nomás ¿El mate? Está ahí llevándole Estás llevando el mate del fantasma Ahora Sí Abastito Abastito ¿Qué pasa? Acá estoy ¿Qué querés? ¿Qué te pica? ¿Nos traes facturas? Pierdi Cañoncitos de dulce de leche ¿Qué di cañones? Andé al ejército Ahí tiene un montón de cañones Tiene tan que de guerra Pero Abastito Hablo de la factura ¡Ah! Piste porque ahorita ¿Qué dice? Usted es ignorante ¿Usted no? ¿Ignorante? No, no soy ignorante Yo soy un chico que es como Como media luna Como este Bola de traile Churros 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 con chocolate Churros de dulce de leche Churros con crema Santillí Crema Pastelera Crema Y no come los cañoncitos De dulce de leche No, no, porque tengo miedo Que exploten Y si me gusta la boca Y sale la bala ¡Pum! Y ya Mamá Me muero Me quedo sin boca ¿Con qué digo? Pero estos no son cañones De verdad ¿Con qué le digo? Si me pega la boca No, son cañoncitos de dulce de leche Es una forma de decir Son facturas Son riquísimos Los corazoncitos me gustan a mí ¿Los corazoncitos? Sí ¿Las facturas? No, los dos corazones Esos de chocolate Ay, qué rico Ay, sí Y después yo Yo creo que Yo creo que no tengo novia Y no tengo novia Pero yo igual compro Y los como para mi Y para mi novia Por la duda que veo Cuando la tenga Y digo Para vos, mi amor Y me lo como también Ahí está Y digo las frases Como que me las regaló esas, ¿yo? Claro, muy bien Y las colecciono Y ya ves Casi todos son Todos iguales Cada dos A decir una igual Cada dos Otro igual Tengo un montón Para regalar Qué bárbaro Bueno Este ¿En qué estábamos? Ah, sí Está Martín hablando Ahí está ¿Me hizo el mate? Yo voy ¿Terminó el mate? Ahora voy Ahora voy Pero tráeme la factura Por favor Bueno La factura Ah, sí, justo Llegó la factura de la luz ¡Wow! Ay, pero yo le dije La factura El cañón Ah, porque no le dijo Factura Y factura de la luz Bueno Todos usan micrófono, Martín Muchas gracias Gracias Bueno Este chico es un lío Decía que Que no se le entiende Lo que dice a veces Muchos no No, porque habla rápido el pibe Claro Y la madre no tiene tiempo Para enseñarle Y yo tampoco Claro Yo soy el tío No, no, no ¿Cómo se llama? No tenemos tiempo Porque estamos trabajando Todo el día Y esto se la pasa en la colonia Eso sí Es muy estudioso Eso sí Es muy estudioso A ver Abastito Decime una cosa Sí, sí ¿Qué querés? ¿Cuánto es? Dos por tres Llueve Dos por tres llueve No, está bien Listo Ay, fuera 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 Abastito Fuera Andase de mate Me cansé de los chistes de Abastito Llevalo mate acá a Marisol Ay, por favor Le contá Mientras va Le lleva el mate Y le lleva Le cuento que Y encima vino con peluca Sí, vino con peluca Porque está medio pelado Muchacho Andan juntando cinco lucas Para comprarle Una peluca al pelado Así que bueno Vamos a A A Digamos A escuchar La respuesta del tema Que escuchamos antes Porque Este programa Por momentos Es una Ida y vuelta Con música Y silencio Este programa se llama así ahora Cultura en acción Silencios Música Y mucho más Porque A veces hay silencios Y ahora a veces Es así De esta manera Es la respuesta Del tema De Ángel Así suena Este tema Para vos Para Opa ¿Qué pasó acá? 11 3 2 9 9 3 4 Acá El fantasma Lo tengo que ayudar Porque le salió Un problemita Técnico acá Este Así que bueno Vamos a ver acá Está Está loca La computadora Hoy no sé Qué le pasa A la computadora Para mí Que hay un pequeño Problema Este Le agarró La chilipiorca Si él agarra La chilipiorca Cada tanto Acá la Ahí está Ahora sí A ver señor Perdon Suena o no suena Esto ¿Con chiquitolina Funciona? No Este Me parece que no ¿Qué pasó? Ah Ah Espera 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 Vamos a empezar Lo de vuelta Porque el fantasma Encima que también Está enamorado Que es una cosa De locos Esto Mire Yo tengo acá Un pequeño problema El operador Está enamorado De Enamorado Perdón De la productora Y yo estoy enamorado De una mujer ¿Vio? Es una cosa De locos Adelante ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos hoy? Nos tengo que controlar Adelante Sí, sí, sí Adelante Aquí estás Estoy muy seria Andado Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah Si estoy loco Por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería Otra vez Shakira Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero Es pasarla bien Yo tengo miedo De que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa Yo seguiré Contigo aquí Como un perro fiel Yo tengo miedo De que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio Mai No estoy jugando Tanto tiempo Pa' cenar Esta cara No me aguanto Y aunque tú me esquives Yo te sigo deseando Dicen que tú eres De depilar A Buenos Aires Capital Federal República Argentina Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero vale la pena Cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro Me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando 11 3, 2 9, 9 3, 1 8, 4 Yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Y que vaya a enloquecer Enloquequequequecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Para nada En las calles de un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Así Puede pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que te voy a llamar a ti Yo te lo juro no te haré sofré Como te dije nena Por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer No, no enloquezcas Acá para la toca la tenemos Marisol No puedes detenerte Es una broma Usted no decía que... Pero ya fue Ah, ya fue? Ya pasó? No conseguí una compañera para ir a ver reloca Pero... Pero... Usted estuvo en el borde de... La curaron entonces ¿En el borde de qué? En el... Perdón, en el Moyano Estuvo Pero usted me está atacando ¿De cuándo yo estuve en el Moyano? Antes estaba... Usted miente ¿Pero usted estaba reloca o no estaba reloca? Ah, en la ficción Por eso, no Bueno, si usted quiere saber Que la gente se entere que es reloca No, yo no soy reloca Yo no le estoy hablando de la ficción De la ficción No, yo lo que dije es Sí Eh... Por ejemplo Lo que... Lo poco que vi de la película, ¿no? Sí Del trailer, ¿no? Sí Que refleja la sociedad tal cual Claro Muchas veces van por los autos, ¿no? Los conductores Y se pelean por cualquier cosa ¡Eh! Porque... No pasa, ¿qué? El espejo Me rompiste el espejo ¡Eh! ¿Qué te pasa? Vení, que te voy a romper el video Y dame las cosas del seguro Que ahora tengo que reclamar en el seguro Y qué sé yo ¿Vieron esas cosas que pasan? Sí, 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 pasa, pasa, pasa Y bueno, y ella le contesta muy caballero Muy... ¿Cómo se dice? Femenino De manera muy femenina Para no decir otra cosa Claro Es lindo, es lindo Pero bueno Es lindo la película No la había visto Pero he visto también en el trailer Y... ¿Pero sabe qué averigüe? En lo más De Zamora Sí Hay un local donde venden las películas Y ya ahí conseguí un lugar que está A muy bajo precio No No voy a decir cuánto Para que sea una sorpresa No, 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 diga, no, diga Ahí en Irigoyen Ajá Muy cerca de la estación No me acuerdo si es Sí Por Riti Después de La Prida Ajá Ahí No yendo para Banfield Sino para el lado de Temple Sí, eso está hablando de la zona sur Sobre Irigoyen Sí Si usted se quiere ir a la zona norte O Capital Federal Ah, no, ya me acordé Al lado del cine Al lado del cine Creo que es cine español Sí, al lado del cine Al lado del cine Ahí la Cuando yo fui a preguntar A fines del año pasado Estaba en venta Debe estar todavía Porque venden todas las películas Generalmente Yo le quiero decir algo ¿Vio? Sí Este Hay un lugar acá en Pared Galpones Antes estaban en la calle Que se llamaban Manteros Los famosos Manteros Sí, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Que ahora viene un pelado Y lo sacó todo al rajor Ahí Arruman un galpón Están en un galpón ahora Cerca de once Que no los ve ni el loro Y no venden nada ¿Vio? O a veces están en outlets ¿No? También están en algunos paseos Pero entran en los outlets Las personas Sí, algunos sí Pero el galpón Que está ahí Frente a la estación Que armó No tiene publicidad No hay mucha gente Yo voy Y está siempre vacío Y ahí también Se consiguen películas baratas Es más Hay ofertas De dos por un tanto Tres por tanto Así que Y es más Tienen las películas Y a las semanas Ya las tienen Claro Son truches Son películas Que son Son filmadas En un celular A lo mejor Se esconden ahí Y filman Pero bueno Qué sé yo Bien Vamos a ir con un tema Así Usted tiene que ir Al doctor ¿Cómo? Usted tiene que ir Hacer algo Tengo un compromiso Tiene un compromiso Tiene un compromiso Me parece muy bien Que tenga un compromiso Porque si no Así que hoy Me estoy retirando Un poquito más Temprano Hay que hacer Las cosas bien Porque si no Hay que tener compromiso Porque si no No tiene compromiso Bien Así que nos vamos a Despedir Despídase Así yo También Bueno Un saludo a toda la audiencia Y gracias por escucharnos Sí En todos los programas Los que nos siguen siempre Y bueno Y los que nos escuchan Después también Que tengan muy linda tarde Muy linda semana Y nos estamos volviendo a ver El viernes que viene Exactamente Este viernes Hoy por un problema técnico No del operador Sino de la computadora O sea De la amiga De la mejor amiga De el fantasma Es Dora ¿No? Y este Tuvo un pequeño Un pequeño Entonces Ganó ella Ganó ella Le dijo Sí, está bien Te dejó ganar Le dijo Porque sos mujer Te dejo ganar Sí Y Estamos sin imagen hoy Pero nos van a poder escuchar Y nos van a poder Escuchar en Facebook Y en todos lados Con el logo solamente Como si estuviera yo solo Pero no estoy yo solo Hoy vino De visita Marisol Vino a Bastito Y este Este fantasma Como siempre Y estoy yo Bueno Ahora sí Este tema Yo lo pasamos Melodical a mí Este tema Pero ahora yo lo dedico Con otro ritmo A esta personita Tan especial De Pilar Así que Señor operador Lo tienes por ahí Dale nomás Dale gas Ahí vamos Ataque 77 No me arrepiento De este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Tiendo arrancarme de tu piel De tu mirada De tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy No vuelve más Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme De este amor No me arrepiento De este amor Aunque me cueste el corazón Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Como nunca jamás lo imaginé Tiendo arrancarme de tu piel De tu mirada De tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy No vuelve más 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme De este amor No me arrepiento De este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Tiendo arrancarme de tu piel De tu mirada De tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy No vuelve más Abasto Radio TV Recordá que también el sábado Este sábado 2 de febrero Tenemos en Olivos A Marcelo Stutt Con El tributo A Silvio Rodríguez Wow El año pasado 250 personas Ahí en el En el Centro Cultural Batalla En el Centro Cultural Batalla Está en Este Uriza 557 Saludamos a Daniela A Jorge Y a todos los integrantes De Centro Cultural Batalla En Olivos Podés ir temprano Te vas al río Vas a tomar unos mates Pescas algo Y después A eso a las 9 de la noche Te vas ahí Al parque Porque hay un parque También ahí En el Centro Cultural Que quizás Como fue gente Mucha gente Y hace calor Este Seguramente Lo vamos a Hacer En la estación Afuera En el parque Donde hay una Pequeña laguna Artificial Donde hay ranitas Y hay Este Cosas lindas Como para estar a la noche Mirando las estrellas La luna Y escuchar el canto De las ranas Acompañado de una Linda mujer Como vos 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Y seguimos recibiendo música Que lindo que es recibir música Más Que sea de vos Sos Mía Sos Mim La mujer De mi vida Jamás tuve esa intención Fuimos presos De un impulso Y así sigue La música Ay 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 Que temazo No está de moda Enamorarse Si Nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro Todo Todo Lo que quiero De febrero hasta febrero Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos Y pensarte Se me ha vuelto Inevitable No quiero ser Todo en tu vida Tampoco lastimar Tu orgullo Y tengo alguna Que otra deuda Por hacerme Un poco Tuyo Un poquito Tuyo Aunque digan Que no soy Tu tipo Este amor Yo lo acredito Ante un juez Un poquito Un poquito Tuyo Un poquito Tuyo Aunque pienses que yo estoy rayado Solo estoy enamorado Y no lo ves Un poquito Tuyo Y no me ves Un poquito Tuyo Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves Y aunque digan Que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben Que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera Y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo Y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco Tuyo Tuyo Todo Todo tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito No importa Si no soy tu tipo Que te lo digan Todo lo que quieran Que si no soy de tu edad No importa ¿Qué me importa? No importa Que te amo Y cuando dos personas se aman ¿Qué importa las fronteras? ¿Qué importa la edad? ¿Qué importa? ¿Qué importa el amor que hay? Poquito a poquito me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto de Sahara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompito a mi media por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mando en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco Tuyo Yo un joquito tuyo Un poquito Todo tuyo Para que tú sepas Porque esta vida es la más bonita Tuyo Un poquito tuyo Y desde que tú estuviste y estás en mi vida Cada día Soy tan feliz 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Claro que sí, que la vida es bonita Estando vos al lado mío 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Y ahora sí, señor fantasma Mándenlo más Este tema Para vos Daniela Romo Te dice Quiero envolverme en tus brazos Y yo también te lo digo No, 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 me llaman ¡Claro que sí! Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Y en mis labios hallarás calor Siénteme Fragilidad en papel Como tiemblo por ti Nada, yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Nada, yo no te pido la luna Solo te pido el momento Sí, claro que sí Seremos, somos Y siempre lo vamos a hacer Yo no te pido la luna Solo quiero amarte Yo no te pido la luna Solamente te pido tu amor Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti A ver, a ver El tema que le canta Martín al fantasma A ver, a ver Escucharemos bien la letra Cuántas cosas lindas se puede decir con un tema de ritmo Solo te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esta estrella Que vemos tú y yo A nacer en la mona Yo no te pido la luna Que lindo Tan solo quiero amarte 1132993184 Carolina de José Lanzuárez Nos dice Que lindo programa de hoy Que interesante la nota del profesor Y ahí vamos La letra que le canta Martín ¿Cómo es que le canta Martín al fantasma? A ver, que le canta Escuchemos Ese hombre No quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo Ese hombre Solo vino a ocupar El enorme vacío Que en ella Tu amor dejó Cometí mil errores Descuidé tantas cosas Pero ella sabía Que yo no podía vivir Sin su amor Tienes que olvidarla Aunque te haga daño Tal vez ha estado Ahora sea feliz Compréndelo Sé muy bien Lo que siento Pero voy a decirte Lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que ella nunca podría volver Con él Convénsela No lo puedo hacer Convénsela De que así es mejor Que al fin ahora Hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo Y me demuestra amor Sé que él le mintió Porque hablas así Él le mintió Ese hombre Se nota que la quiere La he visto tan cambiada Que letra Mucho mejor Mucho mejor Tú lo sabes Y por eso te duele Él ha puesto en su vida Una ilusión Si pudiera hablarle Sé que él comprendería Yo le haría saber Que ella está junto a él Por dolor Ya no te engañes Ella lo quiere La vida da solo una oportunidad Acéptalo Aunque sé lo que sientes Yo tengo que decirte Lo que ella me habló Cuéntale que soy feliz Que a veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo Quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Y yo le vuelvo a creer Que alguien necesita por fin Mi amor Que con pequeñas cosas Me ha hecho bien Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre Que lo quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo Y te quiere Porque ese hombre Ese hombre Soy yo Guau Guau 11-32-99-3184 Así estamos Escuchando la música En cultura En acción Y así De esta manera Vamos a Hacer Esta canción Para vos Vicentico Vicentico No te partes de mí Es difícil Es difícil mi amor Más difícil De lo que pensé He dejado He dejado mi puerta Entreabierta Entraste tú Sin avisar No te apartes De mí De mí Oh no Yo pensé Que con tanta experiencia Conocías Todo Y contigo Y contigo Aprendí Que al amor No le importa Quién sabe Más Y que el tiempo En nosotros No existe Y por todo Lo que veo En ti No te apartes De mí Oh no Oh no Todo amor Que yo esperé De la vida Lo he encontrado Solo en ti Y resulta Que tú No estás aquí Esos aires De quien No sabe Nada Me han sabido Hacer feliz No te apartes De mí Oh no Oh no No pensé Que ese aire Inocente Me enseñase Un mundo En las cosas Bonitas Tan simples Que siempre Me dices Por la falta Que me haces Estás aquí Y por todo Lo que veo En ti No te apartes De mí Oh no Oh no Oh no Todo amor Que yo esperé De la vida Lo he encontrado Solo en ti Y resulta Que tú No estás aquí Esos aires De quien No sabe Nada Que han sabido Hacer feliz No te apartes No te apartes De mí Oh no 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 te apartes De mí Oh no No te apartes De mí Dale 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 No más Y 1132993184 Le decimos Así de esta manera Con este tema Que nos contesta La productora A ver Que lindo Andrés Calamaro El maestro De los maestros De la red nacional Uno de los maestros Cuando te conocí Ya no salías Con el primero Que te había abandonado No vale la pena Hablar De aquellos años Pasados Cuando te conocí Ya no salías Con aquel chico Casado Que te prometía Que la dejaría Y todavía No se había Divorceado Cuando te conocí Salías Con un amigo De los pocos Que tenía Eras lo mejor De su vida Pero Fuiste Lo mejor De la mía Cuando te conocí Miré Por un agujero En tus pantalones Y dos años Después Ya tomabas Todas Las decisiones Cuando te conocí Te reconocí Por tus botas Y mientras Tomabas Tequila Dejamos Atrás Dos almas Rondas Cuando te conocí Me dijiste Que por mí No ibas A cambiar Ibas A seguir Siendo igual Ibas A seguir Siendo igual Y en el fondo Es tan hondo Mi dolor ¿Por qué me voy Y no se puede Cambiar De corazón Como de sombrero Sin haber sufrido Primero Y en el fondo Están hondo Mi dolor ¿Por qué me voy Y no se puede Cambiar De corazón Como de sombrero Sin haber sufrido Primero Ahí vamos Ahí vamos Y en el fondo Sábado y domingo En el parque San Martín Y en todas Las plazas La música Ahí es donde Van a estar Todo este verano Los chicos Los chicos malos Las nenas Chicas Las chicas malas También es un grupo Que andan juntos Que andan juntos A veces También está La Zimbabue Va a estar Los ratones Paranoicos Y muchas Muchas bandas más De nuestra época De la época Viste Donde íbamos a bailar Así que 11 3 2 9 9 3 1 4 Algunos que no están Pero a veces Lo hacen revivir Otros artistas Y así Como nosotros Le decimos A una mujer Como Una muchacha A ver si dice A ver si operador Dígalo usted Dígalo usted Con la música A ver Le vamos a dedicar A una mujer De Pilar Este tema Que dice así A ver Muchacha Ojos de papel Con un corazón Tan grande Muchacha Ojos de papel A donde vas Quédate hasta el alba Muchacha Pequeños pies No corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño Despacito entre mis manos Hasta que por la ventana Suba el sol Muchacha Piel de rayón No corras más Venía a mis brazos Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Muchacha 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 Mujer Ojos de papel ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha Pechos de miel No corras más Quédate hasta el día Duerme un color Duerme un poco Y yo entre tanto Construiré Un castillo Con tu vientre Hasta que el sol Muchacha Muchacha Te haga reír Hasta llorar Hasta llorar Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Querido tema Para dedicárselo A la mujer Que se basa en tu corazón Muchacha Muchacha La 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 Temazo, eh Temazo que Mirá, te... Esos vos Esta canción Te le hicieron para vos Muchacha Mujer Ojos de papel Y así Ahora Responden Así de esta manera Somos culpables De este amor escandaloso Que el fuego mismo De pasión alimento Que en el remanso De la noche Impostercable Nos avergonza Seguiré sintiéndolo Poco a pronto Poco a pronto Fuimos muriéndonos Loco Y ese valor De nuestro amor Nos enredó Con su licorón Y culpa al carnaval Interminable Nos hizo confundir Irresponsable Si fuimos Si fuimos caray De la ventriga Te esquivaron Que lindo tema Que en la prudencia Que en la prudencia Del rumor Hoy desató Que descubiertos Por la luz De la mañana Nos castigaron La desidia Y el dolor Poco a pronto Poco a poco Fuimos muriéndonos Loco Y ese vapor De nuestro amor Nos enredó Con su licor Y culpa al carnaval Interminable Nos hizo confundir Irresponsables Adasto Red TV Cultura en acción Música Silencio Y mucho más Romance Ahí estamos Ahí estamos yo también Te amo Te amo Y mucho 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 Y sabes que? Te lo voy a decir Con esta canción Te digo todo Y él lo dice así De esta manera Te necesito Manuel Wins Escucha la letra Para vos Para vos Y para vos Tratando Tratando de escribir Algo que pueda acercarme Hasta ti Una declaración Tal vez una canción O una plegaria De este torpe corazón Terrible sensación Terrible sensación Cuando no se te ocurre nada Cuando no se te ocurre nada Maldita inspiración Al menos dame una palabra A veces A veces no A veces no A veces no A veces no Tengo que dormir Y duermo Y duermo mucho mejor Y duermo mucho mejor Ahí va Y sigo estando así Sin que se me ocurra nada Para que mentirte si era verdad Hoy te necesito Hoy te necesito Yo te necesito Más que nunca entre mis brazos Porque Hoy te necesito Yo te necesito Más que nunca Para verte Las mañanas Las tardes Las noches Y tenerte en mis brazos Y besarte En los labios Que lindo De escribir Algo que pueda Acercarme Hasta ti Una declaración Tal vez una canción O una plegaria De este torpe corazón Terrible sensación Cuando no se te ocurre nada Que lindo Que lo que sienta uno Lo sientamos los dos Que lo que sienta uno Te necesito Mañana y siempre Te necesito Más que nunca Para darte Las mañanas Y las tardes Y en las noches Cuando duermas Te ganas Te ganas de estrellas Te ganas de estrellas Y saber tu vida El amor Porque Hoy te necesito Hoy y siempre te necesito Hoy te necesito Hoy te necesito Mi amor Maner Wis En Cultura en Acción Yo te necesito Hoy te necesito Mi amor Hoy te necesito Hoy te necesito Mi mujer Te necesito Te necesito Mi amor Porque Hoy te necesito Y ahí estamos, ahí estamos con la música, música va, música viene y ahí el fantasma Mandando música se entretiene con este tema que mandaron acá, así de esta manera A ver, si hay un operador 11, 3, 2, 9, 9 Ay, 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 3, 1, 8, 4 Y vamos con el ritmo de la música, la cumbia Ahí va a bailar y vamos a ver la cinturita A ver, corre a la mesa, dale, que ahí voy Te agarro la cintura y... Ay, ay, ay Allá voy Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? Y de mí no queda nada Me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Nunca he dicho yo Nosotros digo decadentes Que lo único que quiero es ir contigo Vivo dando Corazón Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Estudio de comunicación Dale, comunicate Así como lo hizo hace un ratito Carolina Lo hizo Sandra Mónica Que están trabajando juntas En una oficina ahí en San Martín No van a decir la empresa Claro que sí Pero están trabajando juntas Se dice que están bailando ahí Que aprovecharon que el jefe no está Es la hora de comer, che Tienen descanso No se dejen explotar por los jefes, che Y al grande derrito Si vas al parque de tu casa No salgas Porque mi bombón se derrite Bombón de chocolate Hermosa mujer Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de dolor Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de dolor Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Los auténticos decadentes En Cultura en Acción Abasto Revi TV Todos los días De lunes a sábado De 12 a 14 horas Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de dolor Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Que me gusta y se llevó mi corazón 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 Se llevó, se llevó Tu carita que me gusta Se llevó mi corazón ¡Wow! Ya estamos llegando al final. ¡11, 3, 2, 9, 9, 13, 18, 4! ¡Así de esa manera! Estamos llegando casi al final de este día martes. Vamos a escuchar un poquito de música después del programa. ¡Ecton! ¡Mira la música! ¡Ahí así de esta manera! ¡Y seguimos! ¡Epa, epa! A ver si tenemos alguna otra cosita por ahí. Me parece que con esto nos pudimos llegar, ¿eh? Se quiere despedir igual el operador. A ver, escuchamos. ¡Wow! El operador de ahí se pasó, ¿eh? Al menos sé que yo por ti amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados A ver cómo me engancha el operador. ¡A ver cómo me engancha el operador! En vivo A ver, a ver Y ahí nos vamos, ¿eh? Con este es un tema Para no irnos siempre igual, ¿eh? Día por medio podemos irnos con el mismo tema, pero Ahí está, mirá A ver si lo conoces Empieza en vivo También es oda estéreo, pero vamos a ir con otro tema, es oda estéreo, ¿viste? Despacito Parece irnos de terror Música Del fantasma que está apareciendo Ay, ay, ay Lo vi tarde Pedidos son pedidos Si vos lo pedís Entonces con esto nos vamos mañana, entonces Ande que cante A ver si en el operador Vamos a hacer cambio de vuelta, dale Nos vamos igual con el mismo de ayer, dale Y este nos vamos mañana, dale A ver si en el operador Ahí está Nos vamos con este entonces Y nos estamos yendo Si señores Con su de estéreo Prófugos ¿Será prófugos de amor? Somos cómplices los dos Vos lo pedís Vos lo escuchás Para vos Para vos Y para vos también Para la gente linda de Pilar Y hablando de gente de Pilar A las 17 horas No te pierdas Qué gente inteligente Que la gente de Pilar, eh Por eso Hacen un programa Hoy a las 17 horas Que se llama Nadie es perfecto ¿Acaso vos sos perfecto? Te podés comunicar al 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Desde las 17 hasta las 18 horas Para escuchar este programa Nadie es perfecto Desde las 17 horas 17 horas Ahí me gusta más Vamos a comprar algo Y después Un poquito de música, eh Si a partir del Termina la publicidad Y nos vamos con música Música la buena enganchada Aquí en Radio Bastos TV Dale Reemplazando el programa de Nora que nos avisó ayer Que no Ustedes tomaron las vacaciones Porque es lindo Tomarse unas vacaciones Y bueno Allá estamos Entre ellas De vacaciones Y nosotros aquí Trabajando Para vos Escuchamos El final de este tema Y nos vamos Dale Éxitos De Sode Estéreo Claro que sí Para la mujer que amo Para esa mujer Hermosa Religiones Sin motivo ¿Cómo podremos sobrevivir? No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seguimos Siempre seguimos Procuradurios No seas tan cruel Parque No seas tan No seas tan